Si estás pensando en hacerte una cirugía estética, te recomiendo la clínica del Dr. McClough. Él es especialista en cualquier clase de cirugías estéticas. A mí me acaba de realizar una ginecomastia, que viene siendo una cirugía en el pecho. 100% recomendado, 100% habla en español. Todo el personal súper amable, 100% como lo he escrito, habla en español. Para la gente que habla hispana, 100% recomendado. Dr. McClough, gracias.